La fija la del corto Esperando nuestra McDonald's Hello Hi Esto no está funcionando Literalmente no nos están atendiendo Hola Así que hoy Amorcitos, el video que les tengo preparado para hoy Es una locura Pero en serio una locura de lo increíble que está Porque hoy voy a estar transportándome Todo el día con un carrito de juguete Y sinceramente por fin puedo decir que un video de estos No salió completamente mal Solo un poquito mal Pero fue más lo bueno que lo malo que pasó Porque en serio lo pasamos increíble Fue demasiado divertido Y creo que de ahora en adelante solamente me quiero transportar En carritos de juguetes Solo tengo que tener un poco más de cuidado cuando maneje Pero sí, amorcitos, de verdad ya quiero que vayan este video Fue demasiado, demasiado, demasiado divertido Y sé que les va a encantar Así que no se olviden darle deditos arriba Y por supuesto suscribirse al canal haciendo clic ahí abajito No se olviden también activar la campanita de notificaciones Para ser inmediatamente parte de Club de los Superamorcitos Ustedes ya lo saben En Club de los Superamorcitos Es la mejor, 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 mejor Familia de todo internet Y justamente en este momento les estoy dando demasiados premios Solamente a ustedes Solamente a mis Superamorcitos Y entre esos premios les estoy regalando 3 iPhone XS Max Y 2 iPhone XS Son 5 iPhones de los nuevos en total Y también 5 premios de dinero en efectivo Con buen efectivo Con 500 dólares, 400 dólares, 300 dólares Mucho efectivo para que se puedan comprar lo que ustedes quieran Si quieren comprar un iPhone se lo pueden comprar Quieren darle un regalo a su mamá se lo pueden dar Quieren cosas para la escuela lo pueden comprar Lo que ustedes quieran pueden hacerlo con ese dinero Y para ganar esto lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal Con la campanita de notificaciones activadas Y también no se olviden de seguirme por Instagram Dándole me gusta a todas las fotitos que vean por Instagram Mi Instagram es arroba mariale Y recuerden comentar la palabra secreta Pero si amorcitos estoy super 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 emocionada Así que por ahora Vamos a comenzar Ok así que aquí tengo mi nuevo vehículo automotor Buscamos uno que se pareciera a nuestro carro de verdad Y me encanta Es todo como la versión miniatura Están listos amorcitos Vamos a encenderlo En verdad yo no tengo ni idea si esto va a poder conmigo Y va a poder andar Porque ustedes saben Yo soy una persona como grande y pesada Ok probemos Permiso carrito Una pata primero Ay Dios Esto se va a romper Lo voy a romper Ya va Ok aquí puedo Vamos a ver A ver si anda Ya va Ok no Ay Dios Lo voy a tocar Currito Cuidado Cuidado Hacia atrás Estoy muy mala con este vehículo ¿Saben que esto tiene un control? Aló Aló Miren Se fue controlado Aquí Murrita Cuidado Pipi Pipi Ven burrito Vamos para que te montes en el carro Uuuu Vas a manejar Miren burrito Vas a manejar Se va a asustar demasiado Cuando esto se mueva Ya va Vamos a ver la cara Espera Espera Murrita 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 Estás manejando muy bien Dale burrito Para adelante Vamos Uuuu Murrita y mami Huelas de pipi Va muy rápido Ya va Que no puedo Vamos muy rápido Murrita Ven Vamos Uuuu Se va a parar un carro Uuuu Creo que esto va a ser una dificultad de ser Uuuu Accidente de tránsito Ok burrito Vamos Uuuu Creo que yo peso un poquito más que burrito Vamos burrito Mami burrito Van de paseo En su carrito Uuuu Va muy rápido Es decir Va demasiado rápido Tiene Nene Nene Tenemos un super plan Como yo tengo esta pinta de carrera Bueno este es el del gordo Pero era más fácil de poner Ejeje Mariale no parando para jamás Pero como tengo esto Vamos a hacer una carrera A ver quien llega más rápido Al bizcochito de perro Si llega burrito O si llego yo En mi carrito De juguete Preparados No me vas para mi lado Ves para allá Empócate Competencia Preparados Listos Fuera Burrito Ven Ven Ganó burrito Ya voy Ya burrito ganó mi amor Burrito Salió volando Es que no había entendido la competencia Y primero salió como lento Burrito Ok tu ganas Tenemos que salir Vamos a salir con nuestro vehículo Vamos a manejar Ok adiós Me voy Gordo A un lado por favor Permiso Adiós Permiso Adiós Esto es un vehículo rústico Oh murió Camioneta Me has decepcionado Gordo ayuda Estamos accidentados Mi amor Que fuerte eres Accidente Estoy sorprendido Creo que alguien quiere mi vehículo automotor Oh dios Mira está demasiado into it Cuidado Maniobra Ya casi lo logré Estoy aturada Gordo Lo que haces es reírse Adiós Adiós No quiero vivir sin música Necesito música buena en mi carro Con la radio La radio ¿Qué es eso? Es como estática Tienes que poner bluetooth Tienes bluetooth ¿Qué música es esta? Lo siento carrito Necesitamos poner buena música Pensar Idear Luego 24-7 Para nunca parar Muchos dicen que estoy loca Pero es la verdad Mariale No para No para jamás Estamos buscando a estacionar Mi amor Vamos pa' Un carro atrás ¿Tú crees que necesito ticket? Claro Si no, ¿cómo se abre? Mi vida, que ilegal Estoy en la búsqueda Un puesto de estacionamiento Y en serio está full esto Estoy pensando que tal vez Podemos llevar a nuestro carrito El autolavado ¿Qué dicen? Está un poco sucio El burrito lo llenó de pelos ¿Por qué no has ido a todos los carros? Tienes razón ¿Por qué? Por la parte de peatones ¿Por qué? Por la parte de peatones ¿Cómo están todos los autolavados? Ay, no te van a poder lavar el carro ¿Dónde habrá un puesto de estacionamiento? Aquí están reservados Y aparte es para carros compactos Tú tienes una camioneta No, yo tengo una camioneta No, no Nuestro carro es un éxito Mira baby, somos esa gente Que la gente le toma foto a los carros Yo voy a armar la demasiada velocidad Yo vi cómo va Ay, qué suerte Ay, mi amor, chocaste Oh no No se paró Oh no ¿Qué? Ay, qué vamos a hacer Mi amor Quiero decir al dueño de este carro Tu saliste sin licencia No Y ahora Creo que no le di muy duro Hay que llamar al seguro No, 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 no Espero que no estuviese mirando La persona que es dueña de este carro También lo espero Pero porque estás por el cruce de peatones Estás con un carro Eso es ilegal Vaya más Tengo dificultades técnicas Hay que re moicarlo El señor que me dice que Nice ride Como bonito carro Gracias Muy lento, mija No, va más rápido Creo que la dañé Ah, ya estoy agarrando velocidades Ah, mira Ya estás más cómoda manejando Hay que seguir las señales de tránsito Y ver, pare Pare Si yo quiero detenerme Voy a hacer todos los lados ¿Por qué? ¿Por qué me pasa por un lado, señor? ¿Señor? 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 ¿Qué? ¿Qué mal educado? ¿Qué se cree? No Hay que esperar a que yo pase para el pasado Amorcitos, tenemos hambre ¿Qué vamos a comer? Dios, vamos muy lento Ay, madre mía Estoy esperando nuestro McDonald's ¿Qué quieres, gordo? ¿Qué quieres? Yo quiero un sundae Hola Hola Estoy pensando Algo no muy bueno de mi carrito Es que no tengo nada que me tape del sol Verdad Estás pensando lo mismo Estoy pasando aquí sol Amorcitos, aquí mejor pongamos un poco de musulmano Pensar Idear Grabar Y editar Luego 24-7 Pa' nunca parar Mucho sitio Nadie se quiere poner atrás de ti, amor ¿Por qué? ¿Qué dice? En verdad, ¿aquella cola era más corta? Es que yo venía para acá y la mujer me hizo ¡Wow! Ok, ya os toca pedir, amorcitos A ver ¿Aló? Ya casi Miren toda la cola ya Porque nadie se pone de este lado ¿No tienen miedo? No sé ¿Qué piensan que va a pasar? No sé qué piensan Hola Hola ¡Hola! Esto no está funcionando Literalmente no nos están atendiendo ¡Ahora está funcionando! ¡No! ¡No! Para los carros pequeños no funciona Entonces este fue el carro que pudimos costear Se lo siento en mi carro Amorcitos, no entiendo por qué no nos atendieron No entiendo A la persona de adelante y a la de atrás Y nos atendieron ¡Sí! Y yo pensaba que era algo de altura Pero yo hice así con los brazos ¿Será algo de peso? No sé Voy a preguntar ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? No, no ¿Por qué no funcionan? Quiero hacer chocolate Y chocolate Y un gran frío ¿Sabes qué piensan funcionan? Creo que hay un sensor de motion sensor ¡Oh! Hay un sensor de motion sensor ¡Adiós! ¡Gracias! Ya amorcitos, logramos pedir Y aquí estamos esperando la comida ¡Yay! ¡Yay! ¡Bien! Amorcitos, aquí tenemos nuestra compra de McDonald's Y las papas las tengo aquí metidas en el carro Siento que esta fue la mejor parte de esta aventura ¡Mmm! Ahora tengo que ir a la casa Gabi, ¿cuál es el estacionamiento? Vamos, mira, para qué estaciones ¿Cuál es el estacionamiento? ¡Gracias! 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 A ver si quedó bien No quiero quedar montados en las líneas Mejor acomódate Déjame acomodarme Déjame poner retroceso Ya basta Un poquito chueca Ok, estás bien Qué largo día ¿La mía? ¿La de cuarto? Técnicamente las dos son tuyas Esta es la mía Es la de burrito ¡La de burrito! Y si amorcitos Ahí lo tienen de verdad Espero que les gustara Fue super super divertido En este video Comentenme si quieren verme Con el carrito de juguete En otros lugares En serio Hay demasiados lugares A los que quiero ir Y demasiados lugares A los que quiero llevar a burrito Pero si no me quiero despedir Antes de dejarle la palabra secreta Que la palabra secreta es Cutie Aquí se las escribo amorcitos Muchísima suerte a todos Los amo demasiado Nos vemos en el próximo video Besos Chao